¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lisa, qué hiciste! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, mamá! ¡Fue una cascada de lava! ¡No! Oh, rayos, no. ¡Luan, tú me salamizaste! ¡No fui yo! ¿Cómo podría haberlo hecho desde aquí? ¡Rayos, Luan! Con que ya estás grande para bromas infantiles, ¿eh? ¡Lincon, espera! ¡No lo hice yo! ¡En serio! ¡Ups! ¡Cuidado, Charles! ¡Estamos pegajosas! ¡No! ¡No! ¡Los caracol de la pincón janea! ¡Ah! ¡Creí que la lunática estaba encerrada! ¡Así es! ¡Ella sigue en el sótano! ¡Acabo de estar ahí! ¿Y cómo está pasando esto? ¡No! ¡No entren a la cocina, hermanos! ¡Y no se acerquen a la chimenea! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, padre tiene razón! ¡Rápido todos! ¡Al búnker de Lisa! ¡Que alguien encienda la luz! ¡Un momento! ¡Estoy buscando el interruptor! ¡Hemos sido comprometidos! ¡Retirada por el amor de los transistores! ¡Sálvense! ¡A la cochera! ¡Luan! ¡Detente enseguida! ¡Ya se los dije! ¡Estoy retirada! ¡Esto lo tramó otro bromista! ¡Su padre tiene razón! ¡Ella quiere engañarnos! ¡Salgamos de aquí! ¡No! ¡Es lo que el bromista quiere que hagan! ¡Yo sé cómo piensa! ¿Y si Luana está diciendo la verdad? ¡Estás bromeando! ¡Piénselo! ¡Esas bromas no parecen ser su estilo! ¿De qué estás hablando? ¡Estamos cubiertos de algo asqueroso! ¡Sí, pero Luana ha usado crema batida desde que las gemelas usaban pañales! ¡Suele usar desperdicios para atraer a los mapaches! ¿Y si dejamos que nos ayude a atrapar al verdadero bromista? Conservaremos tu habitación en tu memoria ¿Qué? ¡Necesitaba arena para practicar voleibol de playa! Señor Grouse, ¿ahora qué debo hacer? Bueno, ¿yo qué voy a saber? ¡Resuélvelo tú misma! ¡No puedo! ¡No soy buena haciéndolo! ¡Por favor! ¡Vamos! ¿Recuerda cuando lo vestí para el desfile del Día de los Veteranos? ¡Esa corbata le dio un toque elegante! ¡Gracias, señor Grouse! ¡Me salvó la vida! ¿Qué pasó? Mis disculpas, hermana. Inventé un nuevo ponche de frutas que no deja manchas. Al parecer, también es algo corrosivo. ¡Pero ves! ¡Sin manchas! Por favor, no quemen la casa. ¿Crees que me queda bien este anillo? ¡No, no, 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 no! ¡Señor Grouse, ayuda! ¡Lo siento! ¡Es hora de mi siesta! ¡Es una emergencia! ¡No puede irse a casa a descansar! ¿Quién dijo algo de irme a casa? ¡Lenny! ¡Luna convirtió mi club de comedia en uno de rock! ¡Haz algo, Tim! ¿Lenny, sabes cómo quitar sangre, o sea, ketchup, del techo? ¡Lenny, está la peli! ¿Qué quieres decir con que estás vacío? ¡Oye, no te vayas! ¡Ah, caracoles! ¿Miguel? ¿Fiona? ¿Cómo estás, Lenny Boo? Tenemos un día de spa. ¿Quieres venir? Chicos, no puedo. Estoy a cargo en casa y todos necesitan algo y no tengo idea de qué hacer con todo y estoy desesperada. ¿Desesperada? Lo siento, así no habla la Lenny Loud que conocemos y queremos. Sí, debemos triunfar todos los días en el trabajo. Eres la gran jefa. Usa esa confianza en casa. Solo piensa que tu familia son clientes que no pagan. ¡Ay, por Dios! Gracias, chicos. Ahora sé qué hacer. Ustedes son unos... genios. Atención, clientes. Digo, hermanos. Esta es la regla. Harán una fila y esperarán su turno. ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Bueno, mi creación frutal está corroyendo el piso de la sala. Hmm. Tenemos una hermosa agua que podría detener la quemadura. ¡Siguiente! ¡Ay, la película! ¡No puedo dejar de pensar con nosotros! Veamos si puedo ofrecerles algo menos aterrador. Y la oruga se convirtió en una hermosa mariposa. ¡Ay, sí que funcionó! ¡Siguiente! ¡Clausurado! Cinco para ti, cinco para ti, igual a diez. Gracias por venir. Ah, aquí vivimos. Señor, no me haga llamar a seguridad. Y estamos cerrados. ¿Papá? ¿Mamá? Creí que volverían mañana. Bueno, pues nadie se preocupó en decirme que la Feria del Renacimiento era vegana y lo único que llevaba era carne. Así que nos subimos al carruaje. Al auto. Y nos dirigimos al castillo. La casa. ¡Que se ve bien, Lenny! Solo hay un agujero en el piso. Sabía que ningún puesto sería muy grande para mi empleada del mes. ¡Muy gracias, mamá! ¿Hay más pastel? ¿Qué tal media pierna de cordero? ¡Mmm! ¡Pierna de cordero! ¿Qué? ¡La cesta me da hambre! ¡Déjenme salir de aquí! Bueno. ¿En serio? Bueno, fue más sencillo de lo que... ¡Día de las bromas! ¡No te vamos a sacar de ahí hasta el 2 de abril! ¡Sí! ¡Fue un plan enjaulado, Lincoln! ¡No! Enjaular este momento en mi corazón toda mi vida. ¡Aquí hay gato enjaulado! ¡Estás en una jaula! ¿Entendieron? Lo mejor será irnos a dormir. ¡Estamos perdidos! ¡Luan se escapó! ¡Y ahora estará molesta! ¿Esto cómo pudo pasar? ¡Es una bruja de magia negra, hermano! Voy a pedir que devuelvan mi dinero. ¡Amor y paz! ¡Me voy a mi búnker! ¡Todo el mundo a mi habitación! ¡Ahí estaremos a salvo! ¿Por qué tanto alboroto? ¡Luan se escapó! ¡Así que... ¡Cóbranse! Creímos que la encerraron. ¡Rame! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ay no! ¡Ronian está por llegar! ¡El día podría empeorar! Bueno, ahí está la respuesta. Lo bueno es que es una broma menos que Ronian podría sufrir. ¡Ah! ¡Eso es! Si yo caigo en todas las bromas de la casa, no habrá ninguna para ella. ¡Lincoln! ¡No es seguro ahí afuera! ¡Sálvense ustedes! Yo tengo trabajo que hacer. Tranquilo, Lincoln. Yo organizo tu funeral. Empezaré a desbromear la cocina. Cocina hacia allá. ¿Cree que soy tan tonto para caer en eso? Bueno, mejor me apresuro. ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un platillo para rasgar el paradiso! ¡Lisa, Marilau! ¡Déjanos entrar! ¡Necesito unas promesas a cambio! ¡Una! ¡No me volverán a castigar por explosiones dentro o fuera de la casa! ¡Felicia de las bromas! ¿Son pañales? ¡No se atrevería! ¡¿A qué tú quieres?! ¡Déjanos entrar! Firmen aquí. Aquí. Y sus iniciales aquí. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! Tualla, tualla, tualla. ¡Y la tualla! ¡Aaaah! ¡Si superas a un apache, superas lo que sea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creo que si racionamos la comida estaremos bien! ¿Qué significa racionar? ¡Ay, típico! ¡Ahora alguien tiene que ir a la cocina por más comida! ¡Pues vamos a dibujar! ¡Ay, iré yo! Sé que voy a perder Soy un artista terrible En realidad, no es lo que... ¡Buena suerte, Lani! ¿Cocina hacia allá? ¡Ay, gracias, letrero! ¡Gracias, letrero! ¡Gracias, letrero! ¡Gracias, letrero! Y ahora a la sala Hasta ahora, todo bien Y creo que así se besa una chica No te detengas, Lincoln A las chicas les gusta la pasión ¡No puedo dejar que Ronian vea esto! ¡Y creo que así se besa una chica! ¡Basta, basta! ¡Parece que el amor te eleva muy alto! ¡Ja, ja, ja! Solo faltan las habitaciones ¡Lincoln! ¿Qué pasa? ¡Lucy me invitó a tu funeral! ¡Au! Estoy cayendo en todas las bromas de la casa Para que Ronian no se lastime Lo hice en todos los cuartos Menos la de Leni y Lori ¿Clyde? ¿Hola? Lori, limpiaré tu habitación, mi amor ¡Valió la pena! Su habitación con la manzana con canela Podría ser este pastel Ah, bueno, creo que es todo La Casa Lauda está libre de bromas ¡Liam! ¡Bienvenido a la mejor pijamada del mundo! ¡Adelante! Hay mucho ruido allá arriba No lo digas a nadie, Liam Ellas huelen el miedo Te presento, Liam El Rey de los Aros Corte de cinco horas con especiales del director ¡Para del maquillaje de princesa! ¡Uy, un nuevo sapo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Me parezco a mi mamá! ¡Ay! Hay personas que no aprecian la belleza ¡Te hice resaltar las ajas, niño! El Rey de los Aros ¡Chad! Mi nuevo amigo de pijamada Prepárate para las mejores cinco horas Que hayas pasado viendo la dramática Búsqueda de una joya perdida ¡Cerebro fresco! ¿Qué cosa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! Me dudo que haya mucho cerebro que examinar en ese espécimen Gracias por venir, Artie Quiero que sepas que fuiste mi... Primera elección para la pijamada Hola Haré una práctica de funeral y necesito un cadáver ¿Cómo te sientes en espacios cerrados? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, tal vez no todos puedan soportar la casa Loud Pero creo que al fin encontré al candidato perfecto. ¡Él vive entre una autopista y un circo! ¡Zack, mi amigo! ¿Listo para una gran noche? ¡Oh, rayos no! Eso sí me sorprende. ¡Mamá, no me siento bien! ¡Ay, cariño, estás enferma! No, solo comí demasiados gusanos. ¡Ah, qué bien! ¿Encontraste mi otro patín? Gracias, mamá. Por nada. ¡Lisa, qué hiciste! Disculpas, mi polvo para pulgas es más potente de lo que creí. ¿Tenemos pulgas? ¡Ay, genial! ¡Mami, mi vestido tiene arrugas! ¡No, literalmente necesito el fijador! ¡Mira estos mechones! ¡Pero mi flequillo está plano! No, chicas, si no pueden compartirlo, yo lo usaré. Creo que era tinte para el cabello y no era fijador. ¡Y te queda fabuloso! ¡Ríjate, basura! ¡No estoy lista! Sí, decisión correcta. En realidad le hago un favor a mi familia. Con otro descanso podré controlar todo lo que lancen en mi camino. ¡Ah, ¿dónde se metió esa policía? Señora, ¿por qué no se fija? ¿No está viendo? Lo siento, no quiero hacer esto. ¡Muévase! No puedo esperar toda la noche. Y hay más de una forma de conseguir una infracción. No permanecer aquí. Flips, comida y combustible. Bueno, ¿no vio el letrero? Ya sabe el de aquí arriba que dice no permanecer aquí. ¡Oh, creí que decía no perluctar aquí! ¡Perdón! ¡Pantalones para mamá! ¡Hola a todos! ¡Ya regresé! ¡Perdón! ¡Dolía que guarda la lavadora! ¡No se puede hacer eso! ¡Está bien! ¿Quién llamó a la Popó? ¿Oficial? ¿Qué hace aquí? Estaba archivando mis boletas y vi que usted tiene 12 infracciones en una semana. Y según la ordenanza 1227 califica como... Hola, criminal. Estará un tiempo en la cárcel. ¿Cárcel? No, 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 no. Un segundo oficial. No puede enviar a alguien a la cárcel solo por estacionarse mal. No solo se estaciona mal. Permanencia prohibida, no recoger heces fecales caninas, destruir intencionalmente una radio y podría seguir. La veré mañana temprano en la corte. No me haga venir a buscarla. Cariño, ¿quieres decirnos qué sucede? Sí. ¿Por qué no recogiste la Popó de Charles? Es la mejor parte del paseo. Lo lamento. Estar en el parque era un descanso y comencé a conseguir infracciones a propósito. Ah, cariño. Si querías un descanso, solo tenías que decirnos. Sí, mi maestra siempre quiere descansos. Ella sale al corredor, grita en un casillero abierto y luego vuelve. No es gran cosa. Tienen razón. Debí haber sido honesta con ustedes. Siento tener que pasar más tiempo lejos de casa. No se preocupen. Buscaré la forma de seguir siendo su mamá. Mamá, ¿me ayudas con mi tarea? Dibujas a una hermana y crees que terminaste, pero luego tienes que dibujar a diez hermanas más. Ah, falta una coma antes de pero. ¡Quiero jugar con las esposas! ¡Ya las di mi pero! ¡Oigan las dos ya, tranquilas! Hola, mamá. ¿Por qué el favorito de un prisionero es el punto? Porque marca el final de una sentencia. ¿Entiendes? Mamá, mira mi nueva posición de bateo. Con ron garantizado. Es excelente, Lynn. Mamá, mira mi polga nueva. Lo llamaré ronchita porque es muy guapo. Imagina este vestido, pero en malva. Una pregunta sobre este recibo. No tenemos una lista del gobierno. Chicas, una a la vez. Está bien, cariño. De hecho, es genial. Me alegra mucho verlos a todos juntos. También nos alegra verte. Aunque sea a través de un cristal. En el gobierno. ¿Pueden guardar silencio, por favor? Señora, puede irse. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí. Entiendo por qué quería un descanso. Si quiere más tiempo, véame en la zona de remuelques. ¡Abre ese hangar, Lili! Aquí viene el avioncito. Bueno, hubo turbulencia. Déjame. Yo lo haré. Parece que Lili no quiere comer. Solo es un bebé, Clyde. La haremos comer. Digo, ¿qué tan difícil puede ser? Oye, leí en un libro de comida para niños que si le muestras al bebé que te gusta la comida, también le gustará. ¿Por qué leíste un libro de bebé? Esperaba ver a mi terapeuta. Su sala de espera tiene una gran selección de libros. Pues hay que intentar. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Y pollo con salsa. ¿No suena rico? ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Lincoln, ¿por qué tiene un perro en etiqueta? ¡Aaah! ¡Cállate! Eso fue desagradable. Pero al menos no estoy limpiando popó de gatos con la tía. Hablando de... popó. No puede ser tan malo. He visto a mamá hacerlo mil veces. ¡Háblame! Mi vida pasó frente a mis ojos. Lo intentaré. Leía al respecto de esto en Upsi. Mi bebé se hizo pupí. ¡Qué extraño! Tu vida pasó frente a mis ojos. ¡Prácticamente es radioactivo! ¡Ah! ¿Dijiste radioactivo? ¡Ah! ¡Qué bueno que a mi hermana le gusta la física nuclear! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Me tocó! Bueno, eso dio asco. Cierto, pero al menos no tocó los pies de la tía Ruth. No pasa. No hablemos más de esto. Oh, oh. Creo que alguien quiere una siesta. Ahora no, Clyde. Se supone que la estamos cuidando. Ah, hablas de Lily. Y la hermosa princesa Lori y el valiente Sir Clyde vivieron felices para siempre. Mientras que el bobo de Sir Bobby fue comido vivo por... ¡Ya basta, Clyde! Le darás pesadillas. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hacemos ahora? ¿Maratón de zombies? Walking Ned. Está bien, Lily. Vuelve a dormir. ¿Leíste algún libro de cómo hacer que duerma? ¡Claro! ¡Sí está! ¡La misión imposible! Dice que a los bebés les gusta el ruido blanco. ¡Les recuerda al vientre! ¡No! ¡Es mamá! ¡No puede oír todo esto! ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! ¿Cómo va todo allá? ¡Genial! ¡Todo en orden! ¿Se escuchó a Lily llorar? ¡Oh, sí! ¡Eso sí! Solo tenemos un par de problemitas para lograr que se duerma. ¿Sabes que siempre me funciona llevarla al parque? ¡Eso la cansará! ¡Ah, gracias por el consejo! ¡Adiós! ¡Cly! ¿Qué pasó? ¡Perdón, Lincoln! ¡No pude cerrar las llaves a tiempo! Voy por el trapeado. ¿Ves? No necesitas el baño. Sí, tenemos la cocina para nosotros. Estoy aquí. ¡Mi cepillo de princesa! ¡Cómo te atreves! El lado bueno es que no dormiremos en el suelo. Pensándolo bien, quiero dormir en el suelo. ¡Al menos no estás en un péretro! Buenas noches. Que todos duerman como los muertos. ¡Ay, quiero regresar a casa! Creo que es divertido. Podemos jugar a ser momias de los antiguos faraones. ¡No estás ayudando! ¡Deja de babearme! ¡Oye! ¿Es una broma? ¡Ah, quiero un abracito! Oigan, fue un largo día. Hay que intentar dormir. ¡Hay algo en el ataúd conmigo! ¡Bien! Abuela, por favor. Tenemos que irnos. Somos demasiados. Mija, tal vez no es cómodo. Pero al menos no estamos en la ciudad de la mala suerte. Esto es peor que mala suerte. Hay que pensar en la forma de acabar con esta pesadilla. Extraño mis sábanas de chuchu. Yo extraño cuando no estabas aquí. ¡Basta! ¡Estoy bien! ¡Qué mala suerte! ¡Qué bueno que tu abuela no vio eso! Hablando lógicamente, si quieres que lo vea, probaría que la mala suerte pasa en donde sea. ¡Un momento! Lisa tiene razón. Si le mostramos a la abuela que también aquí hay mala suerte, tal vez quiera volver a casa. ¡Panques, panques! ¡Hago panques! Necesito un poco de canela. Fase uno, cótico salado. Está delicioso. Tiene que darme su receta. Panqueques salados, ¡qué diferente! ¿Salados? ¿Salados? ¡Ay, no! Lo salado es señal de mala suerte. ¡Uy! Más para mí. Fase dos, código negro. Fase 2.5, código encoger. Toda la ropa se encogió y es negra. ¡Esto es mala señal! ¡Oh, sí, abuela! Muy mala. ¡Híjole, mija! ¿O ya hace frío? ¡Ay! Fase 3, código agua. ¡Allá va! ¡Y ahora fluye! Frida, este libro sobre la historia de los toboganes de agua es interesante. Es como si estuvieras ahí. ¡No! ¡Lo estás empeorando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, mamá! ¡Hay una cascada del aire! ¡Ay, mis bebés! ¡Mamá los salvará! ¡Ah! 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 ¿Comida salada? ¿Ropa negra? ¿Ataudes flotantes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora lo entiendo! ¿Que la mala suerte pasa donde sea? ¡Sí! ¡Ah! ¡En donde quiera que estemos! ¡Porque nosotros somos la mala suerte! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? Tenemos que irnos a donde no lastimemos a nadie. ¡Al bosque! ¿Qué? ¡Abuela! ¡No! Odio la naturaleza y ella me odia a mí. ¿Podemos, por favor, hablar de esto? No hay tiempo. Tenemos que empacar ahora. ¡Guau! Nunca había visto que un plan fracasara tan rápido. Te regalo mi brújula. La única forma de ir al bosque es si mi abuela no se arrastra pataleando y llorando. ¡Abuela! ¡Basta! ¡Carlos, haz algo! Mamá, se razonaba. Ay, escuché que es hermoso el bosque en esta temporada del agua. ¡Hijo de mami! ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Lincoln encontró otra carta! ¡Debes decirlo, no me lo hicieron! ¡Está bien, lo haré! ¡Cálmense! Bien hecho. Encontraron la siguiente pista. Pero cuidado. Si pelean como mi familia lo hizo, jamás llegarán al fondo del asunto. Oigan, deberíamos hacerle caso y dejar de pelear. Sí, Lincoln tiene razón. Cuando terminemos de limpiar aquí, deberíamos trabajar juntos para buscar el dinero. ¡Oigan! ¡Lani va a buscar el dinero! ¡Chicas, la carta! ¿Recuerdan lo que dijo Sharon de Monet? Olvida a Sharon de Monet. ¡Cada quien ve por sí mismo! ¡No! 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 ¡Escupe eso, Charles, recuperaré ese dinero, aunque tenga que esperar a que salga por el otro lado! Yo la invoco hasta el más allá. ¡Señora Sharon de Monet! Dígame dónde está su fortuna. Dígame dónde está su fortuna. ¡Hábleme! ¡Oh, espíritu! ¡Vamos, anciana! ¿Dónde está la plata? ¿Qué dijo Sharon? ¡Dice que salgas de aquí! ¡Ay, mira! ¡Encontré el pan! ¡Encontré el pan! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el queso! ¡Y la lechuga! ¡Y una almeja! ¡Oh! Entiendo por qué alguien tiró esto. ¡Oigan! ¿Qué? ¡Largo! ¡Este es nuestro territorio! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Ese es mi dólar! ¿Lo encontraste? ¿Sí? ¡Ah! ¡No entrarás! ¡Busca en tu propio cuarto! ¡Ya! ¿Por qué no pensé en eso? ¿Dónde estás? ¡András, bestias! ¡Ah! ¿Encontraste el dinero? ¡No! ¡Mi zapato floreado perdido! ¡El dinero no está aquí arriba! ¡Tal vez está allá abajo! ¡Ooh! ¡No! 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 ¡La Right! ¡Es la sala! ¡Aaah! ¡En el comedor! ¡Ah! ¡La habitación de Lili! ¡Literalmente hemos buscado en toda la casa y nada! ¡Hola! Mi zapato floreado no es nada. Tal vez nos faltó algo de la carta. ¡Le dice que yo iba a la hora! ¿Ahora cómo vamos a encontrar el dinero? ¡No lo haremos! ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? Porque todo lo que hicimos fue pelear por él. Y es justo lo que Sharon de Monet nos advirtió. ¿Qué tal esto? A partir de ahora, cuando encontremos dinero, ya sea una fortuna escondida o incluso un cuarto, lo compartiremos todos. ¿No es que eres esa persona? ¿Eso es la palabra de tu parte, Lincoln? ¡Esa idea rompía, hermano! ¡Hasta compartiré el dólar que recuperé de Charles! ¡Ese no! Lo conseguiste en el pantalón. ¡Ay, lo sentimos, Lily! ¿Tus hermanas y hermanos ruidosos te despertaron? Oigan, ¿qué ha empezado en el pañal de Lily? Es un mapa. Si están leyendo esto, significa que se unieron y llegaron al fondo del asunto. ¡Felicidades! ¡Casi lo logran! ¡Sí! Esperen, ¿cómo pudo saber que el mapa estaría en el pañal de Lily? ¿Qué interesa? ¡Hay que buscar el dinero! ¡Corran! 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 ¡Cava, cava, cava, cava! Tengo experiencia cavando. ¡Caven, caven, caven, caven! ¡Cavar es el meollo del asunto! ¿Entienden? ¡Caven, caven, caven, caven! ¡Muy bien, todos! ¡Apártense! ¿Luna? ¿Algo de música para cavar? ¡Claro que sí, hermana! ¡Tiene candado! ¡Yo me encargo! ¿Qué? Hay más que aire en mi cabeza, ¿saben? ¡Son 500 dólares! ¡Si los dividimos entre todos, a cada uno le tocan... 45.454545 dólares a cada uno. ¡Una, dos, tres! Oye, Lori, ¿estás libre? ¿Vamos al basurero? Los jueves, el Salón de Belleza tira los restos de cabello y es perfecto para rellenar un cojín. Si puedes tolerar el olor. ¿Quieres ir? Ah, bueno, ah... De hecho, sí. Estoy libre para llevarte. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, parece que todo marcha sobre ruedas. Y ahora, mientras todos siguen diciendo la verdad, es hora de mi rejuvenecimiento celular de mediodía. Conocido como... ¡Siesta! Volví a darle tu regalo al abuelo. Me reí, pero no entendí. ¡Tus historias para dormir son aburridas! ¡Tus poemas son los peores! Tu aliento huele a cadáver. No recuerdo tu segundo nombre. No estaba en el trabajo. Me escondí en el cuarto de lavado a comer putín. Disculpen por la tardanza, familia. Estaba felizmente en mi ciclo REM. Bueno, ¿cuál es el menú, padre? ¡Col con salsa de pescado debido a la demanda popular! Oigan, ¿qué les pasa? ¿Que no tienen hambre? Papá, odio decir esto, pero gracias a Lisa no tengo elección. Esto es asqueroso y a nadie le gustó. Es súper retorcido. Huele igual que la jaula de Walt. Pero, pero la otra noche, a todos... A nadie le gustó la otra noche. Cuando te fuiste a dormir, ordenamos comida. ¡Pues disfruten su cereal para cenar! Oye, Luan, ¿tienes algunos chistes para aligerar un poco esta cena? Bueno, ya que algunos encuentran mis chistes muy forzados, creo que no. ¿Madre, alguna anécdota de tu trabajo? Dicen que mi voz los pone nerviosos. Así que paso. ¿Ok? Ah, Lori, ¿y si nos entretienes con algún chisme jugoso? Ay, no quisiera molestar a nadie con mis historias que son tontas y eternas. Yo me retiro. Perdí el apetito. Eso es falso. Tienes apetito. ¡Bien! ¡Comeré en la habitación! ¡No puedo creer que me dijeras eso! Supongo que tampoco les gusta mi forma de comer. Admito que no me gusta comer sola, pero aún creo que es por su bien. ¡Mentira! No lo es. Le hago un favor a mi familia y seguro me lo agradecerán algún día. Falso. Tú ya no piensas eso. Ay, está bien, tienes razón. Este experimento ha sido un desastre. Creí que reforzar la honestidad salvaría a mi familia, pero en lugar de eso lo arruinó todo. Hablando de ironías. ¡Atención, familia! ¿Quieren, por favor, reunirse en la sala todos? ¿Ahora qué? ¿Hiciste unos lentes que detectan gases? No. Escuchen, quiero disculparme por someterlos a mi experimento, aunque creo que la verdad es lo mejor. Ahora entiendo que las mentiritas blancas ayudan a mantener la armonía social. Gracias al cielo. Ay, qué alivio. ¡Sin rencores! Y sin más que decir, me dispongo a destruir las cámaras. Padre, ¿me ayudas, por favor? Solo serán trescientas cuarenta que retiran. ¡Oh! Ay, sí, olvidé que las protegí con sistemas de autodefensa de grado militar. ¡Ay, no! ¿Las tendremos para siempre? Ah, tal vez haya otra forma. Bien, ¿todos listos? ¡Comiencen! Uno más uno son seis. Eso es mentira. La luna está hecha de queso azul. ¡Falso! La tierra es literalmente plana. ¡Falsificación! Mentira, falso, engaño, delirio, ficción, fábula, desinformación, prevaricación, sobrecarga del sistema. Y así se hace. ¡Es algo que se hace! ¡Es el corrupción, se bloquea! ¡Uh, tantas mentiras me abrieron el apetito! ¿Quién quiere la famosa sorpresa de tinta de calamar de papá? Ah, padre, eso suena delicioso. ¡Sí, trabaja orden! Ya estás entendiendo. Traeré los menús para ordenar. Y sí a los videojuegos. ¡Super Mega Peleadores Turbo! ¡24! ¡Ruta 1, pelea! Bueno, diviértanse. Solo no enloquezcan demasiado. ¡Excelente sonido! ¡Tal vez no tan fuerte! ¿Qué fue eso? Es ciencia. No lo entenderías. ¡No! Solo manténlo con correa. ¡No! 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 ¡Lin! ¡Detente! Lana, no puedes pescar ahí. Son mascotas. ¡Lin! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo andar en bici de tierra sin tierra! ¡Dame ese balde! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡El exterminador trabaja con arañón! ¡Ese daño! ¡Y conserciente de agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Lucy! ¿Qué estás haciendo con todos esos pañales? ¡Echen la pared de pañales! ¡Para los que quieren rockear! ¡Luna! ¡Lincón a cargo! ¡No podría ni llevar a Cliff a la caja de arena! ¡En serio, Cliff! ¡No tocar la guitarra! ¡No a las peleas de comida! ¡No a la bici! ¡Y no a los experimentos! ¿Quién te crees que eres? ¿Lori? ¡No! ¡No soy Lori! ¡Alto! ¡Nadie entra y nadie sale! ¡Órdenes del jefe! ¡Esas fueron mil órdenes! ¡Déjame entrar! ¡Le pido que retroceda, señor! Lo lamento por esto, Lola. ¡No, no, no! ¡Yo lo lamento! ¡Alguien más! ¡No lo creo! ¡No sé cómo pasar con ella ahí! ¡Es un animal! ¡Brillos! ¡Brillos! ¡Genial! ¿Ves de lo que hablo? Observa. ¡Mamá y papá regresarán en diez minutos! ¡Brillante! Sí, sí. Aprendes algunos trucos conforme creces. ¿Hola? Ajá. Claro. Muy bien. Adiós. ¿Quién era? Mamá y papá. Regresarán en diez minutos. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo arreglo. Luna, ¿algo de música de limpieza? ¡Claro, hermana! ¡Uno, dos, tres! ¡No, dos, tres! Esto es peor de lo que creímos. Audrey, Jackson, Ellis, Flynn, Max, Tilly. ¡Qué lindo nombre! Joey, Monty, Solly. Todos los niños en ese lugar son mala influencia. ¡Laylee! ¡Deja de arrojar cacerolas! ¡Argásele! ¡Tendremos que empezar a usar cascos! ¡Y si se queda así, para siempre! ¡Por favor, Lily! ¡Estoy harto de este casco! ¡No me he visto el cabello en quince años! ¡Mi cabello, mi cabello, mi cabello, mi cabello! ¡Cariño, estás alucinando! ¡Aún hay tiempo de salvarla! ¡Lily necesita pasar tiempo con otros niños! ¡Niños buenos! ¿Como nuestros niños? ¡Por supuesto que no! ¡Podemos oírlos, madre! ¿Es en serio, mujer? Hablo de otros pequeños, Lynn. Royal Woods tiene muchos niños excelentes. Será muy fácil encontrar un buen amigo para Lynn. ¡Lynn de parmesano! ¡Ay, no! Bueno, chicos, tenemos dos días para poner a Jazzy en forma. Veamos qué tenemos aquí. Jazzy dijo que es un conejo muy malo. ¡Pero no hay conejos malos! ¡Sí, no incomprende! ¡Ya sí! ¡Regresa! ¡Oye, mantén esa cosa lejos de mis valiosas petullas, Lynn! ¡Eso intento! ¡Growse! Lo siento por eso, señor Grouse. Sentirlo no me devolverá mis petunias. Bien, intentemos de nuevo, pero con una correa. Vamos a caminar. Usaré motivación con comida. Jazzy, mira qué rica lechuga. Solo tienes que quedarte quieto y podrás comerla. Seguiremos el entrenamiento en la mañana. Descansa, Jazzy. El desfile de la señorita inmaculada es mañana y mírame la cara. ¿Me veo inmaculada según tú? No puedo competir viéndome como una e-complegen. Ponte un poco de lodo y... ¡Archiflark, Mark! No tenías que lanzarme eso. Oye, se está quitando. Gracias, Lana. Por nada. ¡Descansa! ¡Ay, no! ¡Te uníse! ¡No, no, 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 no! ¡Ya sí! ¿Pero qué has hecho? ¡Ah, Lola! ¿Tuviste otro ataque de sonambulismo anoche? Idea correcta, gemela equivocada. Pregúntale a Lana. Ya sí se salió de su caja. No entiendo cómo. Ay, nunca sabré si David Steele detuvo a los aliens que viajan en el tiempo y van a invadir la Tierra. Años de investigación fecal al inodoro metafórico. ¡Ah, no importa la investigación fecal! ¡Miren al pobre señor Cocker! ¡Él también es miembro de esta familia! ¡Sí! Este conejo loco me costó un brazo y una pierna. No rompió mis cosas. Sabe que no debe meterse conmigo. Ah, oye, se comió tu cola de caballo. ¿Qué? ¡No! Lana, lo lamento. Ya si no puede quedarse más tiempo. Pero, ¿en dónde voy a entrenarlo? Ay, cariño. Tal vez Lana y el conejo podrían usar el sótano. Vengo de allá abajo y hay pipí en nuestros álbumes de fotos. Lana, tendrás que entrenar a Jassy en otra parte. ¡Observen asombrados al asombroso Lincoln desplegar su increíble talento con el yo-yo! ¡Y ahora paseando al perro! A ti no, Charles, hablaba del yo-yo. Y ahora haré alrededor del mundo. Lo siento, seguía hablando del yo-yo. ¿Eh? El asombroso Lincoln hará una pequeña interrupción. Cielos. Será mejor decirle a Lisa. ¡Tú me has destruido por completo el trabajo de mi vida! ¡Te desprecio y ya no existes para mí! Creo que no le diré a Lisa. ¡Oh, vamos, Charles! ¿Desde cuándo tienes conciencia? He visto hacer popó en el sofá. Además, si solo me fuera, ¿qué es lo peor que podría pasar? Solo retiraré la evidencia y no lo sabrá nadie. ¡No entiendo qué salió mal! La ciencia es una dama, volúvole. Tabla periódica de los elementos. ¡Hola, Lori! ¿Siempre hemos tenido una ventana en nuestro armario? No es una ventana. El experimento de Lisa abrió un hoyo en la pared. ¿Qué es esto? ¿Para mi fabulosa nena? Lenny, ¿por qué esta foto de Bobby está oculta en tu lado del armario? ¡Oh, ahí está! Era un regalo sorpresa de Bobby por su aniversario de 88 días. Me pidió esconderla por él, pero olvidé dónde la puse. ¡Pero ese aniversario fue hace ocho días! ¡Y Bobby solo me dio calcetines! ¡No puedo creer esto! ¡Literalmente estás viendo a Bobby a mis espaldas! ¡Ya no eres mi hermana! ¿Todo está bien después de esa inesperada y casual explosión de la que yo no sé nada? ¿Qué pasó? ¿Una repisa te cayó en la cabeza? ¡Por supuesto! Todos saben que un objeto que cae a una velocidad de 9.8 metros por segundo cuadrado resultará en una temporal pérdida de conciencia. Eso ya lo sé. La pregunta es... ¿Tú cómo lo sabes? ¡Oigan! Yo vi esto en una película. Apuesto a que el golpe en la cabeza alteró el cerebro de Lenny y la volvió lista. Lincoln, pareces incapaz de distinguir entre un hecho científico y la basura ridícula de Hollywood. ¡No lo entiendo! ¿Lo ves? Es la misma Lenny. Ni siquiera puede entender el simple español. ¡No! ¡No entiendo por qué multiplicaste tus polinominales Z antes de resolver tus exponentes enteros no negativos! Ahora, si me disculpan, iré a desaprobar la física newtoniana. ¡Adiós! Mi mundo ya no tiene sentido. ¿No tienes un sofá donde hacer popó? Charles, era una pregunta retórica. ¡Tenemos algo de última hora! ¡Por favor, que no sea una de mis hermanas! Tucker, estoy aquí en Flips Comida y Combustible, donde dos desconocidas se fugaron con un auto lleno de carne seca y una máquina de algodón de dulce. No son desconocidas, son mis hermanas. Su traición duele más que mi congelamiento cerebral. Me han dicho que las bandidas tienen a la policía en una persecución a velocidad lenta. ¡¿En dónde salió todo mal?! Y surge la pregunta. ¿Dónde salió todo mal para estas chicas? ¿Y por qué una niña de cuatro años trabaja en una gasolinería? ¡Terminó la entrevista! ¡Esperen! Y no olviden venir a Flipos Comida y Combustible. ¡Hogar de los Flippies! Ahora la entrevista terminó. ¡Estaba viendo eso! ¡Lucy! ¡Al menos tú sigues normal! ¡No eres normal! Fui mordida por el murciélago vampiro liberado de lana. ¡El mejor día de mi vida! Nueve hermanas perdidas, pero aún queda una que salvar. ¡Lily! ¡Lily! ¡Oh no! ¡Los químicos de Lisa! ¿Qué fue lo que hice? ¡Rijo! ¡No me comas, Lily! ¡Aaah! Y eso es lo peor que podría pasar. Estoy de acuerdo. Iré a decirle a Lisa. ¿Decirle a Lisa qué? Estaba jugando con mi yo-yo, se salió de control y arruinó tu experimento. Y de verdad, de verdad, lo siento. Adelante, repúdiame porque lo merezco. Estoy confundido. ¿No estás enfadada? ¿Enfadada? Estoy extasiada. Probaste mi hipótesis. Tu imprudencia era la única variable que mi experimento rigurosamente controlado necesitaba. Sigo confundido. Te estoy dando las gracias por ser un torpe descuidado. Y gracias por admitir lo que hiciste. ¡Come mantequilla líquida, pago! ¡Ay, me dolió el coxi! 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 Y este es un gabinete de baño de una plaza en Indianápolis. Tiene autodesagüe como los de un restaurante elegante de carnes. Papá tiene suerte de estar en casa durmiendo. Slim, ¡te perderás las sillas de masaje de una tienda en Walnut Grove! ¿Dónde estás? ¡Cosa de mi talla 9, bestia cochina! ¡Tienes un poco de baile, eh! ¿Te gusta eso? ¡Ay, no! ¡No, mi coxis otra vez! Esto termina ahora. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Lleva fuera! ¡Llegamos! ¡Detento! Ok. ¿Alimaña enemiga del silencio? ¡Largo de aquí! Ya es bastante lejos. ¡Ve a arruinarle el día a alguien más! Nadie puede manipular a Ling Loud cuando se trata de paz y tranquilidad. ¡No, no, 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 no! ¡Llave, llave, llave, llave! ¡Rayos! ¡Animales malos! ¡Oh, tal vez olvidé cerrar la puerta del frente! ¡Ay, maldito sentido innato de responsabilidad! ¡Las requieres padre e hija de salto con que rochas sí sirvían! ¡No tratamos a publicar eso! ¡Doleto grito! ¡Todo es tu culpa! ¡Podría estar durmiendo ahora! ¡Voy a labrarlo! ¡Me pasé! ¡No, no, 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 no! ¡El cactus! ¡El cactus hubiera sido mejor! ¡Sí! ¡Lo he hecho antes y lo volveré a hacer! ¡Rayos! ¡Tal vez ha subido algunos hielos! ¡Ya se me traía! ¡Ya se acabó el señor amable! ¡En sus marcas, listos, ¡al ataque! Al menos, ya volví a la casa. Aún tengo tiempo de relajación. Chicos, recuerden guardar silencio cuando lleguemos. Su papá está enfermo y debe estar durmiendo. ¿Dejé mi alaciador encendida? ¿Dejé mi reactor de plutonio encendido? ¡Mamá está aquí, señor brillo! ¿Klin? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Voy a hablar, Grillo! ¿Qué pasó? ¡Ay, querido! Debes haber estado delirando y destruiste la casa. No tenía idea de que estuvieras tan mal. Tienes que irte a la cama de inmediato. Pero no aquí. Lo encontré en la casa y ahora es mi nueva mascota. Lo nombré Paul. ¡No! ¡No! ¡No lo nombré! Parece que alguien se quedó atrapada en el baño otra vez. ¡Que alguien me abra la puerta! Bobby vendrá a estudiar y solo tengo tres horas para arreglarme. ¡Esta casa literalmente se está cayendo! Lori tiene razón. Con once hijos, cuatro mascotas y dos padres que insisten en arreglarlo todo ellos, nuestra casa es algo como, ¿cómo decirlo amablemente? Un desastre. La presión del agua es mala. ¡Ah! Tendré que usar el agua de la pecera. ¡Quiero tener un poco de pincita! ¡Ah! Y el piso rechina. ¡Lori! ¡Renny! ¡Luang! ¡No olvidemos la madera podrida! ¡Luna! Y la calefacción no funciona. Capitán, después de trece semanas de una construcción cuidadosa, su barco al fin está listo. Y la mala señal de televisión. ¡No! Sí, 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 es perfecto. ¡Sí! Y el problema con las perillas. Rayos. ¡Rayos! 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 Y siento que hay algo que estoy olvidando. ¡Ah! Claro, el buzón. ¡Es ridículo! ¡Ni siquiera hubo viento! En realidad, según mis instrumentos de meteorología, una gran tormenta se avecina, tal vez un tornado. ¿Qué? No creo. Soy Pachi Tricel con una noticia urgente climática. Se prevé que se acerque un tornado en la zona de Royal Woods. Intento seguirte, Pachi. Escuchen, hijos, todos al sótano. Su padre y yo tenemos que asegurar la antena del televisor. ¡Pido el trampolín! ¿Qué quiere decir? Yo no quiero subir. Tengo miedo. No teman. Una prevención de tornado no significa que vaya a ocurrir. Se necesita que las condiciones sean las correctas. Además, la mayoría de las estructuras residenciales pueden soportar fuertes vientos de más de 95 kilómetros por hora. O, en el caso de nuestra casa, de 2 kilómetros por hora. Tal vez esta pocilga salga volando y tengamos una casa nueva. ¡Ay! ¡Al fin tendré mi castillo! ¡Ay! No puedo creer que tenga que posponer mi cita de estudio con Bobby después de hacer todo esto. Oigan, ¿recuerdan la primera vez que Bobby vino a la casa Loud? Señor y señora Loud, es un honor al fin conocerlos. ¡Así tu bobu literalmente está sangrando! ¡Oh! Tranquila, cariño. Es salsa marinera. ¿Podría usar su sanitario? Eres el nuevo interés amoroso de Lori. ¡Rayos! Por suerte, nuestro amor fue fuerte y venció todos los obstáculos. Mi punto es que las paredes son ridículamente delgadas. Sí, y no mencionemos las goteras. ¡Oh, oh! ¡Lo tengo! ¡Rayos! Y ni siquiera estaba lloviendo, pero alguien usó el retrete. ¡Orinita vengo! ¿Entiendes? ¡Por favor, fue divertido! Buenas noticias. La velocidad del viento ha bajado significativamente. Muy pronto podremos salir de este calabozo barato. ¡Sí! Al menos no nos inundaremos como pasó en la otra tormenta. Traeré las cubetas. La última. ¡Sí! Pero, ¿no recuerdan lo que pasó después? ¡Oh! ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡Allá voy! No voy a nadar en el agua sucia del sótano. ¡Lori! ¡Encontré tu pendiente! ¿El que me dio Bobby? ¡Bala de cañón! ¡Voy a hacer un ruso! ¡Ruidos! ¡Fuera dos mil! ¡Den mi dinero! ¡Ruidos! ¡Fuera! ¡Adiós, molestas hermanas ruidosas! ¡Hola, tiempo para mí! ¡Lo que tú digas, hermana! ¡Es perfecto! ¡Estoy de acuerdo! ¡Ruidos fuera son lo máximo! ¿Por qué solo con los cómics? ¡Que los momentos silenciosos sigan! ¡Gracioso! ¡Muy gracioso! ¡Por supuesto, Linarina! ¡Ajá! ¡Escuché eso! ¡Absolutamente! ¡Gracias por un día silencioso, chicos! ¡Son mis nuevos mejores amigos! ¡Ajá! ¡No! ¡No olvides que prometiste hacer eso por mí hoy a las tres! ¿Ah? ¡No lo olvidaste, ¿cierto? ¡Por supuesto que no lo olvidé, Lola! ¡Bien! ¡Por qué no querrás hacerme enojar! ¡Lana, ¿qué voy a hacer? ¡Casi son las tres! ¡Tienes que ayudarme! ¡Sí, está bien! ¡Tranquilo! ¡Ya sé! ¿Por qué no piensas en todo lo que ella podría querer que hagas? ¡Y lo haces! ¿En todo? ¿Recuerdas a Seymour? ¿Qué le importa, Lola, si la cuneta está limpia? ¡Sí, ya sé! ¡Qué locura, ¿no? ¡A Lola le encanta la entrada pareja! ¡Lo logré! ¡Un minuto para las tres! ¡Suerte, Lincoln! ¡Espera! ¿A dónde vas? A un lugar seguro. Ya sabes, por si acaso. ¡Lincoln! ¡Son las tres de puta! ¡Me fallaste! ¡Ya sabes lo que pasa cuando haces enojar a Lola! ¡Lo lamento! ¡Habría hecho lo que me pediste! ¡Pero no te escuché! ¡Estaba usando estos! ¡Solo escuchaba el sonido de las olas! ¡O eran grillos! ¡No importa! ¡El caso es...! ¡Cae que no me escuchaste! ¡No eres tan listo como crees, Lincoln Loud! ¡Lincoln! ¡Es mucha máscara de pestañas! ¡Se honesto! ¡Es súper, súper, súper importante! ¡Ah! ¡No podría estar más de acuerdo! ¿De acuerdo con qué? ¡Yo te apoyo! ¡Muy bien, rarito! ¡Muy bien, rarito! ¡Oye, Lincoln! ¿Eres el más tonto del mundo? ¡Puedes decirlo de nuevo! ¿Y te encanta comer, popo de perro? ¡Lo sabes! Así que ha estado ignorándonos todo el día Por eso no me ayudó con las cuerdas de mi guitarra Ni fue a mi sesión espiritista Seguro por eso no se rió de mis chistes Sí, seguro Voy a ir a hacer pedazos de sus audífonos y... ¡Oh, no, no! ¡Yo tengo un mejor plan! ¿Entonces todo lo que me hicieron hacer hoy ¿Estaba planeado? Sí No puedo creer que se burlaran así Te lo buscaste, hermanito ¡No puedes ignorarnos! ¡Somos tu familia! Y no lo olvides No eres el único que tiene que vivir en una casa ruidosa Todos lo hacemos Es cierto ¡Lincoln! ¡Lincoln! ¡Dijiste que ibas a ayudarme con mi experimento! Muy bien, Lisa Ya no te esfuerces Ya sé todo sobre tu pequeña broma ¿Qué broma? Necesito estos ¡Ahora no escucho nada!